¿Está viniendo celulares? ¿Usted que viene aquí al concierto de Chayani, Marc Anthony? No, venimos al concierto de Village House Mafia. ¿Cuál de los tres cree que canta más bonito? Yo creo que... Sebastián. Sebastián, sí. Joan Sebastián, ¿no? No. ¿Y aparte viniste para que entrevistáramos a tu papá? No es mi papá, es el papá de un amigo. Ah, no es tu papá, entonces él nada más embarazó a tu mamá y bueno, no te reconoció, ¿no? Pues tomarle un poquito los pantalones a ellos. Pues ya estas cosas que son como muy de moda, que es vestirse de Power Rangers. Tú eres el Power Ranger azul y tú eres el Power Ranger rojo. ¿Cuál de los tres crees que es el que canta más bonito? Pues, no sé, Aswell creo. Ok, dime tres canciones de Swedish House Mafia que te gusten. Sí, la de Save the World, la de Antídote y la de... ¿cómo se llama? Don't to Worry Child. Ah, bueno, pues Antídote es una de las canciones más famosas de ellos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la capital de Suecia? Marruecos. Yo creo que sí, mándelo otra vez a estudiar, señor. La segunda vez si no lo pasó, no puede ser. Ustedes vienen de Puebla. Claro. ¿Qué tuvieron que hacer? Sentarse en unos camotes hasta acá, ¿cómo le hicieron para llegar? Pues realmente nos venimos en burro. Matamos burros para poder venir acá, entonces el dios de la lluvia hace que tengamos la suerte para venir acá. Bueno, por lo regular la música electrónica siempre la gente se mete tachas, ellos vienen ya nacido y están alucinando unas cosas. ¿Tú eres muy fan de Swedish? Más o menos. ¿Cuál es la capital de Suecia? Estocolmo. Ah, porque ya lo había estudiado, lo había visto antes y el cabrón se metió con el celular a googlearlo, ¿no? Muy bien, pues ahí se ve que la educación en Puebla, a pesar de que siguen tomando clases los seis años de primaria en un mismo salón, pues surte efecto, ¿no? Efectivamente. Entonces, seguramente si eres fan de Swedish House Mafia, debes saber cuál es la capital de Suecia. No, soy fan de Swedish House Mafia. ¿No sabes desde qué es Suecia? No. Ah, no, en Europa. En Europa. ¿Y cuál es la capital? Ya te dije que no sé. Ya te dije que no sé y todavía me regaño, o sea, aparte de que no sabes, todavía te pones agresivo y me quieres golpear, ¿no? Por eso voy a los conciertos y no a la escuela. Pues bueno, pues hay gente que en vez de quedarse a su casa a estudiar el sábado, se vino aquí de huevonzoto. Y aquí vemos pues fans de Swedish que vinieron hoy al concierto, ¿no? ¿Tú eres fan de Swedish? No, no, de hecho soy de limpieza. Ok, bueno, pues te dejamos para que recojas, ojalá que te encuentres muchas tachas tiradas de todos estos drogadictos que vinieron a ver el concierto de Swedish hoy. Ajá. ¿Tú eres muy fan de Swedish? Sí, a huevo. ¿Desde cuándo eres fan? Desde hoy. Seguramente saben cuál es la capital de Suecia, ¿no? No mames, no mames, no mames. Desde que compramos dos boletos, ¿de qué compras? Aproximadamente. Y lo compraste en la reventa, o sea que eres fan hace como dos horas, ¿no? Por favor, por Twitter. Por favor, por favor, eso es lo mejor. ¿Lo compraste por Twitter? Así es. ¡Claro! ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Obreciste tu virginidad a cambio de unos boletos? ¿Qué dijiste? La neta, no, no. No, 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 virginidad. Y lo peor de todo es que te he visto en tres conciertos más aparte de este, entonces ya tu virginidad la has ofrecido tres veces. Dime, ¿cuál es la capital de Suecia? Ella, ella. No, no me la sé sinceramente. ¿Y siempre? Ella es la clásica que siempre... La cerebrito. La presumida. Yo lo sé todo. Hay que ser un poco más humilde. Bueno, aquí son humildes, perdónenme. Vete para allá, para seguir presumiendo que sabes mucho. Tú eres muy conocedor de Swedish. Dime tres canciones, por favor, de Swedish. ¿Pero por qué se pusieron ese nombre? Porque son suecos. Porque son de Suezcos. Oye, ¿qué tuviste que decirle a tu papá para que te dijera venir al concierto? Que era mi regalo de Reyes. Que te dejaron, pues hay gente que ya pasaron dos meses y sigue pidiendo cosas, ¿no? Pues sí. Igual y por mayo vas a seguir pidiendo cosas, ¿no? De Santa. De Santa. Bueno, pues te dejamos para que aprendes tu concierto. Gracias, adiós. Antes de que estos de género quieran verte las chichis, ¿no? Gracias. ¿Tú desde dónde vienes? Desde Cuernavaca. Desde Cuernavaca. Bueno, gente que hizo grandes recorridos para llegar aquí al concierto. De una hora larga de recorridos. ¿Tus tres canciones favoritas de Swedish? La de Say the World. Don't you... Esa. Bueno, pues ahí vemos gente que vino nada más a escuchar una canción, ¿no? Sí. Y dime, ¿tú sabes cuál es la capital de Suecia? Este... Estocolmo. ¿Qué es el colmo? Que no se la sepan, ¿no? Bueno, está... ¿De cuándo eres fan de Swedish? Es un buen. Si algún día ellos te propusieran hacer una porquería entre los tres y contigo lo aceptarías. Sí, claro. ¿Oí? ¿Algo que le quieras decir a tu mamá que te está viendo nada más cómo eres de loca? Perdón, mami, te amo. ¿Tú sí te sabes cuál es la capital de Suecia, no? Y bueno, pues una de las grandes tradiciones de venir a los conciertos en el Foro Sol es pues comer tacos de canasta y ya después guacarearlos adentro en el concierto. Y seguramente como eres fan de Swedish también sabes cuál es la capital de Suecia, ¿no? No. Bueno, pues ahí vemos él. Al parecer le está empezando a comenzar a salir una vagina en el cachete. ¿Tú deberías ser una atenta invitación? ¿Qué es? Vamos a fumar. Oye, ¿tú eres muy fan de Swedish? Pues mira, le diré que no. No, así, ¿cómo no? Dime tres canciones que se sepan de Swedish. Uy, no, ¿eh? La veo difícil. O sea, no. La veo difícil. Ni siquiera te la sabes, ¿verdad? Sí, sí. Nada más viniste aquí con un pretexto para meterte tu marihuana y invitar a los de México. Haz lo que le quiero decir a la gente que solamente viene como tú, obligada por su novio. Que no los maltraten sus novios porque él me pega. O sea, le pegas. Bueno, aquí ya tenemos casi un caso para Laura en América. Por lo regular, ¿cada cuánto le acostumbras pegarle? Diario. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Bueno, pues ahí está el secreto para que su novia los obedezcan y estén con ustedes en los conciertos. Dos veces a la semana, un chingadazo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Usted también es fan? Sí, claro. ¿Usted se pone en su habitación, se mete en su tachita y se pone a escuchar su música? Pues sí, tantito. Pues sí, la mitad, ¿no? La mitad. La mitad de una tacha. Una completa no la aguantamos, no es mucho. Claro. Además, ella lo trae en la sangre porque es sobrina de BJ. ¿Conoces a BJ? Sí. ¿Que murió? Ah, no. ¿No era en aquel momento tan triste? Esto era para reírnos y ya nos pusimos ciencias de que ella murió. No, a divertirse, a divertirse. Ah, bueno, pues estáchense entonces. ¿Sabes cuál es la capital de Suecia? Es la pregunta del día de hoy. ¿De Suecia? ¿Cuál es la capital de Suecia, güey? Puta. No tengo ni puta idea, la verdad no me importa, güey, pero vine a buscarte a ti. ¿De dónde son cada uno de ellos? Suiza. ¿Suiza? ¿Son suizos? Suizos. Sí, suizos, ¿no? Como las enchiladas. Como la gente se pone aquí a preparar sus aguas locas, ¿no? Ah, hola. Preparando, no creo que sea una mezcla de té con refrescos, espero que no. Un poco de coñac. Si estás viendo esto, mamá, no estoy tomando, estoy aquí con Sadot, por favor. No me regañes, no me regañes. No me regañes, mamá, pero mira bien que le estoy entrando. Al coñac adulterado, ¿no? Claro. Pues ahí está el rato, para que cuando su hijo se quede ciego, señora, pues ya sabe dónde fue por estarse metiendo quién sabe qué porquería. Y seguramente por lo mismo sabes cuál es la capital de Suecia, ¿no? De ahí viene Sirius Ghost Mafia, ¿no? Sí. Sí, sí. No, no lo sé, pero... Swedish, Suecia. Sí. Sí. No, sí. Swedish, Suecia. Bueno, pues te dejamos con tu ignorancia para que disfrutes el canción. Oye, ¿algo que le quieres decir a Swedish cuando vea este video? Ay, los amo, de verdad, los amo. Me encanta sus canciones. Típico y nadie va a ver este video, ¿no? Y algo muy bonito. Los quiero a todos, gracias. Quiero darnos un last tour. Gracias. Bueno, pues ahí vemos gente que seguramente de grande va a ser Miss Universo. ¿Algo que le quieras decir a tus papás de que vienes borracha aquí al concierto? No estoy borracha. ¿Qué mensaje tienen que decirle al mundo? ¿Algo importante que quieran compartir con el mundo? Peace and Love. Que ya no es virgen. ¿Algo que le quieras decir tú al mundo? No, nada. Que ella es lesbiana y que sale con él. Son muy buenos, son muy buenos. ¿Quién? Swedish Mafia. ¿Que Swedish Mafia? Ya House se lo quitó porque ya no le gusta ese ritmo. Por favor, que se aprenda el nombre y luego hable, o sea, en buena onda. Bueno, pues ella es la culta del grupo. Estamos aquí con alguien que nos viene a presumir que hoy te hicieron la circuncisión, ¿no? Sí. Bueno, ¿desde cuándo fue que perdiste una parte de tu miembro viril masculino? ¿Y por qué no lo quieres contar el día de hoy? ¿Y tú sabes que él perdió una parte de su miembro viril masculino? No. ¿No lo ha perdido? No lo entiendo. Que ella la encontró. Para la gente que no sabe inglés, yo les voy a ir traduciendo. Soy de la gente, sabes, como pot y todo. ¿A ella le tocó y se le siente completo, no? ¿Algo que le quieras decir a los fans de Swedish? ¿Qué le quieras decir a los fans de Swedish is out of the way? Uh, you guys rock, love you all. Que los tres son gays, o sea, gays. Para la gente que no sabe, que los tres son gays. Y que ella viene, pues, porque es marimacho, ¿no? Este... No, 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 no seas mal pedo. No, no seas mal pedo. No, no seas mal pedo. No, no seas mal pedo, que ella no tiene novio y está buscando una pareja mexicana, ¿no? Sí, yo entendí eso y tengo un novio, así que... Sí, yo entendí eso. Y no estoy buscando, no estoy buscando, así que... Que tiene un novio gringo y que aparte es negro y que la tiene bien grande y que al que le diga algo, o se lo va a madrear y lo va a violar y someter. ¿Quién fue la que me agarró la nalga? Yo. ¿Eso qué significa? Hola, este... Nihongo es como japonés. Yo te agarré la nalga cuando estabas descuidado. Eso es lo que ella me quiso decir. ¿Y aquí estamos con Peter Languila? ¿Peter Languila? ¿Por qué? Que nos baile un poquito Peter Languila. Peter Languila, por favor, baila a nosotros. Alguien que le cante. Alguien que le cante. Alguien que le cante Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Esto se le baila de Peter Languila. Bueno, pues de México para el mundo, Peter Languila presenta aquí en el concierto de su dicho. Esperemos que este año siga viviendo el metal, sigamos promoviendo la lectura y que siga... La palabra de Dios dice que con temor el hombre se apartará del miol y si no, la gente no respeta. Y por eso después los padres dicen, ¿por qué tengo hijos homosexuales? Porque les han permitido mucho...